con la valla vino junto con la valla el día anterior el día anterior con los dos después uno voló para Liz y el otro para el juez y ahí se despegaron pero ahí fue donde yo pensé que eran hermanitos unidos porque se veían pichoncitos con la cuevita abierta y eso y al otro día que hiciste y al otro día ya tú sabes que le dijiste al Caribe termina la misión Caribe por la mañana y te le dije oye como si fuera ya tú sabes animal animal porque yo no me caracterizo que son le dije alante el piñe merma mira como el azulito tuyo cuba oye merma y le dije así mismo por la morning le dije vaya termina lo que empezaste papo anda como si me hubiera entendido merma bueno a lo mejor venían los dos de la misma casa si es el señor ese que le compra a Fermín Mulato ese de ahí a la 72 si él me dijo que el señor le dijo que se le había tirado el gavilán y le había sonado la vallita pero no sé si el blanco también es el blanco si no tiene anillos de Fermín el mulato ese es una bebé también bien bonita qué pinta le den el palom a ese caballero en un anillito de 2010 el plato de no se me iba a lograr y le dije a mi gavilán 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 y le dije que